¡Uh! Como dijo la viejita, ¿verdad? ¡Uh! Mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí. Hicieron la gestión al ayuntamiento municipal. Sí, sí, muchos años, bastantes años. Estuvimos solicitando esto y aquella otra calle, hasta que lo hicieron, hasta que entró este señor. ¿El doctor Portardo? Sí. ¿Respuesta inmediata recibieron? Sí, luego lo he dado. ¿Algún agradecimiento que le quiera hacer al abogado? Sí, pues muchas gracias a toda parte de todo el barrio, porque eso es progreso, ¿verdad? Progresar. Hay gente que no quisieron, que no quieren entrar, bueno, ya es cosa de ellos. De verdad, pero sí. ¿Con esto se van a evitar problemas de inundaciones en la época de Inviación? De ensoquetarse en las mañanas para ir a la escuela y todo eso. No, eso está muy bien. Muchas gracias. Sí.